Zona P perdida Zona P perdida Ahora tú eres la mesa Te han superado muy mal Zona P perdida 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 Has capturado la zona A. El enemigo ha reclamado la zona C. Zona A perdida. El enemigo lleva ventaja. El enemigo ha reclamado la zona B. El aullido del lobo puede ser lo último que oigas. Es suficiente. Pronto habrá otra caza. Zona A capturada. Has capturado la zona C. El enemigo ha reclamado la zona B. ¿Has capturado la zona B? Oh, sí. Comienza la caza. Que descansen los lobos. Se acabó la caza. Zona C. Capturada. Zona C. El enemigo ha reclamado la zona A. Has capturado la zona B. Tienes ventaja. Sigue así. Zona C. Perdida. Zona C. Capturada. Tienes ventaja. Sigue así. Que no cae de ni uno en pie. ¡Más dos! Estás avanzando. Zona A capturada. Los fogones están encendidos. Encuentra tu presa y acaba con ella. Mayor ventaja. Pero ahora tu enemigo es la confianza. Es suficiente. Pronto habrá otra caza. Has capturado la zona C. Zona C. El enemigo ha reclamado la zona A. El enemigo ha reclamado la zona B. Quedan cinco minutos. Zona B capturada. Dos zonas son tuyas. Todo para ti. Deleítate. La caza ha terminado. Zona B capturada. El enemigo ha reclamado la zona A. Has capturado la zona C. Tienes ventaja. Sigue así. Pensaban que te tenían. Se están desmoronando. ¡No pares! Las llamas se han prendido. ¡Que cacen los lobos! Solo he visto hacer lo mejor a Eflinid. Es suficiente. Pronto habrá otra caza. Quedan tres minutos. Mantén la presión y vencerás. El enemigo ha reclamado la zona A. El enemigo ha reclamado la zona B. El enemigo está remontando. No lo pierdas de vista. Con la fe, vencida. Las llamas están encendidas. Y tú eres la presa. Que descansen los lobos. Se acabó la caza. Zona A capturada. Sois los vencedores. No. No. Pero, los vect up. Cuatro. Más. Entre.